¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos, esperen un minutito, que recién entro, a Isekai Craft, o Isekraft, o como quieran llamarlo. El tema chicos, bienvenidos a la nueva serie de Minecraft, por cierto, la skin del viejito, vale, voy a cambiarla dentro de poco, porque ya sé lo que me viene, pero quería usar esta skin, porque van a haber muchas skins en este juego, así que, todo bien. Bien, en este soy la mouse, el profesor este va a ser la mouse, uy, el cofre, esperen, primero vamos a hacerlo primero, quiero ver una cosita, una muy pequeña, que me olvido, si no, cristal, este, a ver, este es, lescritures, este, este mod que se llama lescritures, posiblemente lo quite, porque, creo que me cayó, o sea, sé cómo controlar el mod, vale, de momento, quiero ver cuál es, esperen, que estoy en el, el pack de mods, un minutito, vale, sí, ya sé cuál es, voy a fijarme bien cuál es, bienvenidos al primer capítulo, Game, Game, Eh, no tengo puesto lo de los trucos, ahí, a ver, survival, ahí está, así que, eh, bienvenidos al primer capítulo de Isekai Craft, eh, morimos, reencarnamos en un mundo, y, eh, nuestro cuerpo se dividió en cinco razas distintas, vale, y uno de ellos es un slime, nuestro trabajo va a ser que transformarnos en un rey demonio por raza jugable en el juego, vale, así que, se desarrolla esa parte de la aventura, con el mod, eh, del slime, vale, de un anime de un slime, que se elige con este librito, que nos hace explotar, eso de ahí es una libélula, por cierto, no sé por qué no me agarra el Optifine, le damos aquí, reincarnate, vale, ay, no, vamos rápido al apartado del slime, porque acaba de aparecer un bicho donde morí, vale, y select, perfecto, como pueden ver, me dan un montón de logros, y, eh, un alma en pena, que protege mi cuerpo, vale, tengo varias habilidades, como slime, me voy a llevar la sangre, y la madera, y las manzanas, antes de que me mate el señor, y vámonos de aquí, el tema, chicos, bienvenidos a esta serie, es una super serie, con 80, de 80, 85 mods, todavía estoy viendo, cuando tenga el pack de mods definitivo, cuando tenga el pack de mods definitivo, lo subiré al canal, como tal, vale, pero esto estoy en una pre-alpha, vale, del pack de mods, no quiero entrar a la selva, porque, al ser el primer episodio, y los primeros 20 minutos de partida, va a ir un poquito, un poquito no, va como te digo yo, ¿sabes? esperen que voy a cerrar un par de cositas, que tengo aquí viertas, por ejemplo, el profesor, el Skype, el Steam, todo, todo, madre mía, que por qué tengo tantísima mierda, dando vueltas en el, ahí está, en el ordenador, oh por dios, ahora va fluidillo, vale, el tema chicos, oh, hola señor, cazador de demonios, ¿todo bien? soy un slime, por cierto, piensen que soy un slime ahora, ¿vale? me sabe mal, porque, tengo que andar viendo los logros, unix kill, conseguí habilidades, las cuales no sé bien como se usan, tengo el estómago, que me permite guardar cosas, como en un mini inventario, pero no sé bien, eh, cómo funciona, ¿vale? porque supuestamente, tengo otra habilidad, que me tendría que permitir, mira, acá está lo de los puntos de muerte, y es, vale, y, eh, lo que quiero yo, ahora, es ver el tema, acá están, ¿ver? conseguí, eh, physical points, max, magicalness, que esto hay que prestarle muchísima atención, en este juego, y, eh, conseguí una habilidad, que se llama, eh, regeneración, y absorb, and dissolve, ¿vale? no sé cómo funciona la habilidad, como tal, eh, porque, supuestamente, percantol abilities, are, no, disabled, y enabled, no sé cómo, cómo utilizarla bien, tengo que fijarme el mod, porque no sé bien cómo funciona, yo vi que, venía un tipo con, con la forma de slime, y chupaba todo, ¿vale? todos estos son manuales de mods, que voy a tratar de no perder, pero tienen que tener en cuenta, que se me va a complicar mucho, el tema del mod pack, ¿vale? voy a vivir con unos faunos, de momento, ¿vale? porque, estos de aquí, estos señores de aquí, son buena gente, o no señores, eran más buena gente los otros, porque los otros, me celebraban cuando llegaba, eh, ¿qué pasa cornudo? te dejo la suegra, vale, eh, estas lamparitas, me gustaría llevármelas, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, dale, eso, muy bien, bueno, como slime, vamos a tratar de seguir un poquito, el camino del juego, vamos a tratar de vivir, en una civilización, creada por mobs, eh, me está jodiendo que esto, vale, me encanta el sonidito, no sé si es el pack de texturas, pero es muy de slime, el, el, la, cuando, oh, oh, qué bonito, hola, hola, bueno, el tema, no quiero hipnotizarme mucho, ese bicho no le voy a pegar, porque me agarró y me, me partió la cara, dice llanamente, le pegué a uno de estos en un mundo aparte, la, hice un mundo de pruebas, y me partieron la cara, me partieron el carulo, patí mi culo, eh, creo que estoy a la orilla de un, de un mar, no quiero acercarme mucho al mar, porque hay sirenas, y hay cosas, cosas peligrosas, estoy consiguiendo un montón de manzanas, aunque creo que eso es contraproducente para mí, tú eres buena gente, no, no eres buena gente, no, adiós, son como territoriales algunos bichos, y te dejan de atacar bastante fácil, este de aquí, eh, bueno, primero esto, lo lamento mucho amigo mío, pero, aquí hay que sobrevivir, como en Blame tengo menos puntos de daño, de lo no, eh, ¿qué es esto? ¿ustedes vieron lo mismo? me apareció, you can use, ¿no me deja comer manzanas doradas? a la verga, me imagino que será hasta que tenga hambre, como slime puedo sobrevivir más, sin que me dé hambre, eh, tengo menos daño, un huevo, y God Nuggets, que, mierda, eh, puedo sobrevivir más, estuve probando un poquito el modpack, un muy poquito en realidad, para, probar unas cosas, me voy a dirigir en aquella dirección, aunque allá hay una, como una mini dungeon, quiero salir del bosque, no puedo usar mucho el, el minimapa, quiero ver como, porque su, you can don't use this item yet, ¿será que, a ver, este es mi estómago, ¿vale? el estómago del slime, the earth, you can, just, this item, ah, 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 estas son habilidades que se van asignando, creo que con puntos de experiencia, lo bueno es que, aparecí en un lugar bonito, no, no me van a matar, porque, las últimas veces que aparecí, la verdad, se me hizo de noche muy rápido, hablando de noche muy rápido, ¿cuánto me queda día? porque tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, de cómo me la van a partir, no quiero bajar, porque, este es un bosque muy bonito, quiero ver si encuentro una aldea, para por lo menos pasar la primera noche, y dormir, sería un puntazo, se está haciendo de noche, ay carajo, ay carajo, ay carajo, otra vez no, señores, es el tercer, es el tercer o cuatro de tu intento, de este, de esta serie de, de sobrevivir, espero que este quede, porque la verdad, estoy hasta las soberanas pelotas, de la, ah, la dificultad, ahí está, siempre me olvido de cambiarla, es por favor, una casa, una dungeon casa, o lo que sea, wey, es lo único que te pido, ah, por cierto, como slime saltamos más, y no tenemos daño por caída, creo que son casi todas buenas, siendo slime, eh, lo de la comida, y un par de cositas, tal vez no, pero está súper bien, el daño de caída, me viene bien para construir, la verdad, eh, me voy a morir, me voy a caer muriendo, wey, no, eh, uff, lo de tener menos vida, me da por saco, mira, me voy a quedar, ah, ya sé dónde voy a vir, decidido, hecho, eh, por cierto, perdónenla, ay, wey, no, ay, no, wey, ay, no, 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 es eso que es eso como no se me van a caer los fp que es eso es una se generó sola si se generó sola bueno tenemos dos problemas la primera no 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 soy un buen hombre soy un hombre bien vale 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 no pasa nada no pasa nada que yo recogí un bloque nada más que se me va a la guiar en serio así tengan paciencia miren lo que se generó el costado mira sinceramente dejaré que me maten no se dejar que cargue el mundo y que me maten también no de nada gracias bueno bienvenidos a skcraft creo que le están pegando putazos yo me quedaría esta noche con los faunos pero tengo que ir al punto de muerte lamentablemente se generó una dungeon con muchos bichos alrededor me pegó un lagazo y me morí y ustedes cállense señores voy a tratar de ir con bloques agarrar la las cosas que perdí porque tenía por lo menos cuatro manzanas doradas y dale tú tú dale esta es una chica muy laraña normal sabe que me enfrentado los bichos antes de conocerte a ti me enfrentado a los hichos más peligrosos y me ha agarrado la islexia también antes de enfrentarme a ti hola señores le pegan ustedes son buenos con toda la gente o como pues sí son buenos con todo me cambian los faunos eh como que son muy buena gente estoy tratando de sobrevivir se levantó y voló ah por cierto también estoy resfriado estuve preparando este modpack hasta muy tarde en la noche y me pasó factura la verdad me duele un poco la garganta y nada hoy pensaba dormir bien es que es un puto porque una dungeon así se aparece en plan no no se genera de primeras tengo que pasarle yo para el lado por al lado para que se genere de forma súper potente hay un bicho un jefe un jefe dando vueltas por ahí no no es que haya una tormenta normal no 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 hay un jefe si hay un jefe ese señor de ahí es que lo que escucharon recién debe de ser el hijo de zeus o alguna otra mamada que se metió que se nifó el creador del mod para decirme no sabes que te voy a poner una 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 que no se te vas a olvidar en tu puta vida no que viene un bicho yo estaba encima de un puente o algo por el estilo y el tipo hizo pim y explote no me gusta por cierto vamos a subir al al coso este vamos a tratar de pasar la noche ahí si no me muero antes porque no lo sobre todo no quiero perder los manuacitos porque me parecen súper y menos mal que soy un eslame no dame fuerza señor de los slimes hay un cementerio podría pasar la noche en un cementerio pero como no tengo las pelotas me voy a medir a meter en una de esas tiendas de campaña de fauno y me voy a me dice que estoy sangrando lo bueno es que como es la ente o regeneración de qué pedo en serio no ni le puedo pegar y es traslúcido el señor que me está persiguiendo mira mira a bueno si pegarle sí pero ya hasta ella y vuela y me pegan bueno vamos el regeneration y otro más vamos 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 wow ese no me lo esperaba lo bueno es que me pegan todo más o menos poco pero entre el hechazo y el hechazo me está empezando a gustar cuarto intermina ya que entre esta porque y eso no está bien ya que entre esta miren podemos dejar los libritos del lado un tiempo ya sabemos que soy un eslame así que vamos a ver vamos a ir de agarrar a otras cosas ya sabemos que hay una daño por allá así que disfrútenlo bienvenidos y seca el craft he pasado menos de cinco minutos y ya morí tres veces o más no sé cuánto tiempo habrá pasado cuánto dure 16 minutos ponele 10 minutos de 5 10 minutos de presentación vale quiero quiero también acostúmbrense que esto va a ser mil formas de morir por qué su puta madre esto es cacao o por dios comida oh my god es testi es testi a la selva no me voy a meter pero yo había visto por aquí una dungeon en serio no puedo ahí justo ahí vale pues lo mismo pero a la inversa el problema es que habían bichos de agua voy a ir viendo un poquito por abajo para así se para así por lo menos atajó saben si de hacia dónde tengo que ir para escapar porque había muchos bichos de agua en el modo bueno que no hay ninguno que es esto coral no a un coral oye mira una buena hay florcitas de muchos colores no bueno es que el mundo es bonito vale a mí me gustan estas texturas no tenía que ser una textura muy bonita tiene que ser ven que de noche es medio macabra las texturas bueno eso era lo que está buscando van a desaparme de ser mis cosas y la verdad me parece bastante bien porque ya sé dónde hay una danción en el punto de muerte justo hay 2 jaja 3 o 3 o 4 o 5 no sé danios van a ver por todo el mundo vale porque la generación de danios es bastante importante no sé si vivir en isekais separados en varios mundos separados vale cosa de que si pierdo en uno porque van a haber eventos en el mundo por ejemplo va a aparecer uno que se va a llamar core disaster que es el único que me conozco y el único que sé bien de qué es porque aparecieron otros dos en el tiempo que estuve probando las cosas pero no sabía yo de que iban así que puedo perder este minecraft danis expansion provis you with 3 mal impuses when swimming when you at least one impulse you can wait a 3 seconds cold on out of water to recharge the fully esto es para nadar me lo estás diciendo en serio uy gracias a dios a ver esto es para nadar no o en plan si yo voy a hacer no sé cómo cómo funciona pero me acabo de dar cuenta que aquí abajo hay cosas eeeh hola y todo esto che aquí hay un ahogado me acabo de dar cuenta eeeh hay cosas de kelp estoy viendo si hay algún cofrecito por abajo hay fardos de heno me vienen bien por la comida eeeh como es land tengo que tener la capacidad de digerir eeeh las cosas pero si les digo la verdad no sé cómo eeeh left shift to show info como? subió solo no? a ver uno, dos no tengo ni puteñetera idea de cómo se usa eeeh este es el bicho que se levantó y voló no? eres bueno? eres bueno? bueno si bueno las bolas toma guantazo moreno que te llevo un vampiro ahí te ve vampiro y es un vampiro pero bueno el tema vámonos de aquí sigue habiendo un ahogado ahí atrás así que eeeh eeeh una conche pensé que era una conche eeeh como que tú vas más rápido que el mira te voy a dar de guantazo hijoputa hijoputo ahhh todo me mata wey todo me mata como puede ser vamos a buscar ni de por qué no las cosas están cerca si creo que despawnearán no? yo no sé tú pero yo no dejo de pensar en ti esto es un arbol un bananero no, no se dice bananero no? se dice algo con plátano bueno por cierto el primer episodio va a durar una hora ya saben cómo va la cosa voy a saquearme de episodio porque me tengo que ir de viaje lo de siempre ahí hay un un cerdo de agua literalmente vale? eeeh es normal morir mucho en minecraft pero esto me está empezando a doler y se cae que era eeeh 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 hola eeeh pisaste mierda la arma? si pisé mierda por qué hay una explosión cada tanto? por cierto quité un mod por el simple hecho de que la cantidad de criaturas que se generaban del mod era tan alta me estás diciendo que el problema del slime es el movimiento? claro, porque los slimes tienen que ir saltando por el mundo digo yo ahora voy a entender a Rimuru y aquí habían me habían prometido cofres señores en este en esta mierda eeeh por cierto eeeh eeeh no, esto no esto no funciona como me prometieron tampoco nada el señor slime bueno, continuemos sabemos dónde hay comida poder arrapiñar cuando vuelva a morir que seguro voy a volver a morir eeeh tenganlo tenganlo por sentado por lo menos es como de mañana me gustaría que los días sean más largos en minecraft voy a poner más mods, vale? porque tengo ahí registrados un par eeeh para el pack de mods final pero no podía esperarme para jugarlo y sabía que iban a hacer varios intentos porque entre los mods que que me la comen retrocese el coral pop con el pop se hace bone meal bone meal eeeh con la mierda se hace polvo de hueso interesante vale, eeeh ahí está la daishon gigante vamos a ver vamos a ver si se spawnearon tantos bichos eeeh quiero ver si el punto por lo menos en el primer punto de muerte hay cosas porque no creo que hayan pasado 11 minutos desde que morí la verdad y me gustaría tienen que haber menos bichos aunque siguen apareciendo no, la daishon de ahí al lado no hoy no la voy a hacer ni mañana ni pasado es una no, 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 no es eso ustedes ven el minimo no, no, yo no yo no me meto yo tengo límites y uno es esa daishon eh, lamentablemente voy a pasar por ese eso si por el lo de blue magic tenemos el blue magic y un montón de mods de esta versión que son solo para esta versión que supuestamente son mods eh que generan paradigma los que puse o sea que van a ser estos los mods que se van a jugar a lo largo de todo el minecraft que viene porque ya saben que el tema de las nuevas versiones de minecraft traen mucho juego y como todos tienen el nuevo motor gráfico eh me sirvió un huevo a ir aprendiendo de las cosas hoy y en día eh macho me falta la mitad de mis cosas me gusta hacer un slime por el tema de caminar más lento que una tortuga men es que va lento el cabrón no sé si ustedes lo notan pero yo lo noto voy a ver si es que petaron cosas aquí y se nota vale tengo un huevo de cofres para abrir uy sandías por si la mosca me llevo un par eh bueno sé que tengo sandías ahí el mundo este la generación es buena es muy buena vale sé que hay mundos mejores pueden tocar uff es que la generación la generación del mundo no veo esto se puede ir al carajo eso es un portal creo creo que hay un portal vamos a ir a ver no me quiero meter en la dungeon creo que los igual creo que los primeros cosas de la dungeon los puedo explorar hay unos edificios ahí que no tienen gente eh así que quizás pueda vale quiero ver porque el tema del doble salto no estoy acostumbrado a jugar minecraft con dobles y dale con las explosiones minecraft con doble salto eh aquí no habían cofres en estos lugares o o era idea mía no pues me está fácil un sueño vale vamos a ver que tenemos eh voy a de forma en forma de slime voy a ir por el camino nadita eh voy a ir por el camino del bien pero me voy a sacar miniatura con el hada antes de que pase otra cosa porque no quiero morir di hola ay perdón estoy muy agripado estoy mal eh estoy malito vale f2 le doy al f1 y f5 vale eh aprendí a hacer miniaturas en minecraft no me tomó nada de tiempo 3 años vale aquí ya no hay nadie un estandarte un banner eh acaba de aparecer que había un bicho you can do this item eh uy carbón carbón vamos a rapiñar vale eh ventos del kimetsu no jaiba esto es la aldea de los por qué no puedo abrir oh 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 decoración sabe no comida de decoración perdón chicos pero van a tener que futones 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 ay wey me gusto el mod se pueden poner o sea si lo pones lo pones ah ah está muy bueno listo best best pack de mods ever ever created chico tengo futones que es esto chest drawers por cierto lo que metí en mi estómago ah vale no estos el estómago de del slime se el estómago del slime se abre eh cuando no hay ningún inventario cerca vale porque es como un un inventario de emergencia valga la redundancia quiero ver si hay si hay algún lugar que merezca la pena aquí dentro eehm como este bueno aquí me voy a forrar señores lo lamento mucho eehm aquí va a haber solo libros empty map uy mapas uy mapas bueno aquí cosas otra cosa no pero libros y mapas no voy a llevar por un tubo así que vamos a aprovechar todo lo que tenemos no voy a rapiñar nada este es el pack de mods posiblemente más difícil del que he jugado ustedes dicen no 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 lo crean si creanlo literalmente aquí hay titanes titanes señores y no 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 es un juego si hay titanes muchos en realidad demasiados diría yo y ese es el problema que tengo que llegar a ese nivel es un mundo lindo apacible de momento va aumentando la dificultad y ya se se me fueron las ganas de jugarlo la verdad pero eh las risas no faltan aquí hay una lámpara me la voy a llevar es el mi único uy más futones che esto se tiene que poder abrir no o sea me jode pero yo que es esto book en el inventario aparecen vacíos eh ay no wey eh vale dormimos aquí ya que no hay ningún enemigo yo pensé que esto era una dungeon es una academia vamos a dormir en la academia primera noche vamos a ver un poco las cosas que tenemos que podemos utilizar uy palos vamos vale eh me gustaría poder cerrar la puerta de de esto la verdad creo que con esto puedo hacer lana espera si eso era un futones significa que puedo dormir ¿no? a ver vamos a hacer la prueba me voy a llevar las puertas voy a vivir aquí los primeros días no me jodas es súper bonito es acoge es acogedor no mames eh me estás diciendo que aquí no hay habitaciones estoy en el único lugar de la casa donde no hay hay tatamis hay tatamis señores no me jodan aquí se aquí se vive aquí se come y aquí se defeca eh ¿cómo se duerme? ahora que lo estoy pensando porque eh son futones vale pero ¿cómo? ¿cómo se usan? no tengo nada puesto a ver o sea gspeak ay 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 mire como duerme la maus hola no me puedo ver en tercero no me puedo ver en tercero es o sea ¿cómo? avanza o sea no dormí avance el tiempo interesante estas mierdas ¿cómo se abren macho? porque me da mucha curiosidad eh bueno el tema tenemos hogar tenemos balas balas de heno por si tengo hambre y continuamos el viaje a ver aquí está lleno de cofres pero me gusta ir explorando de a poco oh iron que? iron in god's way netherite netherite oh no si 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 netherite boludo netherite ahora solo necesito el scarlet ore ahora solo necesito el hierro ah con esto se hacían las espadas ¿no? del mod oh si las espadas del mod boludo eh bueno vamos a empezar a guardar las cosas en cofres vale desde el mar la primera a la derecha esta esta va a ser mi humilde morada señoras y señores creo que le falta una puerta aquí tendrían que haber compañeros pero como creo que han desponeado todos eh me dice que hay gente detrás aquí detrás dice que hay gente esperen porque hay entidades me gustaría no estar solo pero este pueblo lo voy a llen lo voy a llenar de gente este pueblo señores jajaja jajaja la puerta baiteo piensas que se abre y en realidad no esta muy buena oigan por cierto no se que hay ahora les muestro una cosa espero que no me salte el copy vale eh voy a dejar las cosas aquí de momento el momento me lo voy a llevar porque tiene pinta de que me voy a cagar de hambre en cualquier momento los libros que tengo que me quedaron los voy a dejar el futón los voy a poner los dos arriba esto lo voy a dejar que no se que es y voy dejando las cosas y de momento mira no necesito construir soy feliz i am very happy to happy y tengo una 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 casa de dos pisos vale bueno ponele ahí esta bueno muy 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 inteligente la mouse no se uff tu sabiduría marca tu potencial no duda chicos esto no estaba aquí abajo recién llámame loco pero yo dormí en esta casa no o dormí aquí no esto es nuevo eh tengo bancho la mouse bancho bro si la mouse bancho a la perga a la perga y se puede usar de dos formas distintas i am the bancho i am the bancho dice de noche otra vez como que los futones o o dura poco el efecto me voy a llevarla voy a voy a promover la música por el mundo yo me decidí vale voy a poner esto aquí este aquí ahí ahí es raro es rara la interacción vale ahhh va pasando el tiempo y cuenta como si esta la perga o sea que tengo que tener en cuenta cuantas veces le tengo que dar efectivo o sea más o menos me doy cuenta por el las puertas son una mierda eh tengo que fijarme más o menos por el minimapa si no están saliendo enemigos o es a mi vale vale ahí está ahí está la que quiero no? si no? vale vamos a hacer la exploración che puedo marcar esto como mala puta puedo marcar esto como casa waypoint setting eh back eh view setting entity information setting no sé como como meterme un waypoint pero ya veré che por cierto eh yo quería ver porque aquí tiene que haber una como una parte de atrás ah que sigue la como se accede a la parte de atrás de esto exactamente porque a mi no me lo por cierto el slime tiene estas habilidades que como pueden ver tengo la de comer cosas que no sé como se activa por cierto ah vale esto es lo donde poner los bloques ehm esto es lo del estómago por cierto había algo aquí que ehm misión número 4 natamos montaña hay una montaña que se ve que es donde yo spawneé que es para obtener sus habilidades de de hay un esqueleto vale si hay esqueletos dentro de la casa ah que estas son las puertas que yo había entrado por la parte de atrás che me encanta este lugar eh fuera de coña me encantaría poder entrar a los lugares sin eh pero es una sutileza ah ya sé para que usan los ay que esto tiene cuarto y habitación a la verga ya me enamoré vale soy un viejito parezco un herrero macho esto que es me gusta el lugar eh me puedo quedar aquí un tiempito esto lo puse yo este lo puse yo ¿no? lo voy a dejar por miedo a el bella mouse y su banjo tengo un banjo la puta madre eh tengo una idea esperen, 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 esperen tengo miniatura putos eh digo quiero, 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 quiero vale vale F2 F5 vamos por el si, eh por cierto tengo que acordarme donde estoy parando en la casa esta cosa ¿qué es? hay una dimensión de pesadilla por cierto chicos esto no se me va a prender forma es por si las mujeres tendría que separar eso ¿no? bueno, tengo pocas cosas en el inventario no pasa nada recuerden que hay una dimensión hay biomas de muerte ¿vale? muerte y destrucción pero muy potentes ¿eh? eh, pero tener un lugar para dormir la primera noche me flipa me flipan muchísimo no puedo acceder bien al minimapa porque en el mundo el minimapa ese es más que nada un punto de referencia ¿vale? eh, tendría que tener algo vale, esto es del bicho este estoy probando teclas chicos porque hay algunas habilidades que me interesan hay un puto dirigible en el cielo wey ay, ya me existe y el tema vamos por aquí estos son... bicho... esto creo que son como vacas llámame loco y dame pa... ay, se están dando un besito las señoritas estas... what? hola mi nombre es Lamaru Lamaru Lamuru tengo que encontrar un nombre espada de iron encima ¿eh? este bicho por cierto me lo puedo llevar... uy 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 tengo diamante puto jajaja vale ehhh ehhh un elefante a ver quiero probar un aco no en serio ah llegamos tan bien y la ves tan mal ah bueno bueno muy bien si señor ffen ven Lo voy a llevar a un punto ciego y le voy a dar Le voy a dar matanga dura Matanga me está dando Matanga me dio Y aparezco aquí Hijo de la chingada Hijo de la chingada Hijo de la chingada ¿Cómo que aparezco aquí? ¿Qué? Bueno, y en tu culo Hola chicos ¿Todo bien? Eso, festéjenme Vamos hijos de puta Vamos No pare la fiesta Bajos de perra Mucha madre que los pario A todos que les den por culo ¿Dónde está la música de Minecraft? Que necesito música Che, por cierto, ¿es la música del Minecraft? Tendría que tener música esto, ¿no? O se me reseteó mal a mí Le voy a poner música de fondo El video Che, se va más rápido saltando que caminando No sé Porque este bicho Este bichito no corre Este bichito Esto no estaba cuando yo vine, ¿no? O sea, se van generando dungeons porque sí Jódeme Hay bichos Hay bichos ahí adentro, así que Por si las moscas Así que se van generando dungeons random por el mundo Lo bueno es que puedo Aquí puedo llegar cayendo Ay, perdón chicos Ah, es que estoy muy mal Estoy Pero mal, mal, ¿eh? No, no es un chiste Por cierto, ese dragón Estaba rojo, ¿no? Ahora que lo estoy pensando Eh, mira Sé por lo menos donde estoy Eh, creo Hola señores faunos Sus parientes allá arriba me reciben cada vez que me muero ¿Saben? ¿Cuánto vamos de video? Vamos 45 minutos en donde he encontrado una casa Nada más Ni siquiera es mía Para sobrevivir Eh ¡Mi banjo! Ay, ché Hijo de puta Cocotriz de mierda Si te tengo que matar Entonces te mato Pero bien muerto Hijo de su madre ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que te voy a dar Te voy a dar lo tuyo ¿Qué es esto? Blood and Madness Me preocupa porque he metido unos mods bastante tochos ¿Vale? Eh Cuando leo algo Algo fuera de lo común Demasiado fuera de lo común Hay mucho bicho esperándome En donde morí Ah, vale Lo bueno es que no Se reparten mucho las cosas cuando Sí, las bolas Me voy a quitar Señor Cocatroce Ah, que te congela El hijo de puta Vale Eh, aquí no hay nadie Que me defienda De los De toda la gente Que está alrededor mío La leche La que me metió Sí, la leche Que me metió La leche Que me estás metiendo Ay, regenerate Regenerate Remoro yo Ay, remoro yo Ay, remoro 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 Algo Algo en mí ¿Dónde está mi bancho? Ay, tengo mi bancho Eh, lo más bancho volvió Vale De tema ¿Cómo hacemos para que ese bicho no me mate? No entiendo por qué aparecen Maderas alrededor ¿Sabes? Ay, ¿cómo hago para que este bicho se vaya? ¿Está aquí? Ah, que para abrir una puerta Hay que hacerlo con la mano No se pudo haber ido Vale 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 Sí Ok Muy, muy interesante ¿Me envenenó? Sí, náuseas Vale Tengo que buscar una forma De matar a ese tipo Para salir de la casa A esta Perfecto Nada podría salir mal ¿Cómo hago? Porque Me parte Es un cocatriz No sé si se dieron cuenta Tengo que Toc, toc No sé si sentíme muy afortunado O demasiado asustado Vale Vale Tengo una idea Tú no eres demasiado inteligente, ¿no? Así como Como gato Pero yo sí No mames que subió Hijo de la puta madre Hijo de tu ¿Qué? ¿Desde dónde me pega? Parece actor porno Vale Vale Se está haciendo noche Otra vez Vale Supuestamente por aquí No puede venir Así que vámonos De aquí Bien lejos Y vámonos a la cama Más que nada Para poder dormir Se siente bien Ser un slime ¿Saben? Eh Andar por el mundo Dando brinquitos Nada podría ir mejor Vale Va a ser Eh Primera hora de episodio Movida Bastante movida Uy, estoy mal Ay No tengo que llevar escudo Para poder dormir Jolines Vale Creo que tengo que darle Otra vez ¿No? En efecto Y tenía que darle Otra vez Ay Qué mal que estoy macho Ah Vale Eh Que sea lluvia Por favor No Chicos Eh Se me puso de Se me pusieron los huevos Los huevos de corbata Señores Aquí no habían esqueletos Che chicos Esto es muy raro Aquí desaparece gente Demasiado fácil A mí no me joda Hay botones Eh Exploremos un poquito más Lo que queda Que son Diez minutillos ¿Vale? Para decirles que se suscriban Denle like Activen la campanita Y todas las bolas de YouTube Eh Que voy a estar más Presente De De lo normal Eh Yo voy a grabar La intro Ahora Y voy a hacer Un pack de texturas Que se va a llamar Eh Como cada uno De los personajes Eh Primero me voy a hacer El de Slimu Slimu Uh Lamu Lamu Me está jodiendo Que hay otra version ahí Vale Voy a ir a ver Esas mini tienditas No tienen nada No tienen nada Eh Es un Es un Puto castillo Wey Lleno de Mierda Gracias por el efecto Lleno de Lleno de Mierda Pero Re lleno de Mierda Entre las partículas Que hay alrededor Quiero ver Que tipo de Bichos hay Porque Si son Esqueletos Todos Me van a matar De un Centón Pero Quiero Por lo menos Llevarme un poquito De esto Y ver Que tipo de Bichos son Y saber Como ingerir Cosas como Slime Porque Quiero empezar A progresar Llevar este árbol Permiso Porque Mi Pancho Es en serio Es en Es Mi Pancho Primero Quienes tengan El volumen alto Del juego Perdón por la voz Hola chicos Estoy Escuché un Deslizamiento De tierra Y aquí hay Algo raro Aquí hay Algo muy raro Vale Eh ¿Dónde Está Eh Si este No me dará Comida Eh No vi una Isla Cuando yo Aparecí O sea Se escuchó Un deslizamiento Aquí Aquí Esta debe ser La montaña Con los demonios Vale Circe las bolas Esta Si Adiós Eh Si Muy lindo Muy lindo Muy lindo Todo Muy 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 potágeno Muy 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 Wow Vamos a buscar Mis cosas Si sigue el Cotacatriz Ahí se acaba El episodio Porque no me voy A enfrentar A otro Cotacatriz Paso de tener Que llevarlo Hasta mi casa Para Para tener Que sobrevivir La verdad Que paso Estos árboles No sé Que son ¿Qué dice? Ah Del Greg este El tema Es que si saco Ese mod Van a desaparecer Todos estos árboles Va a petar el mundo Son cosas normales Eh Vale El tema Si Eso significa Que me tengo que poner A hacer la comida Chicos No se preocupen Pero uno tiene Responsabilidades Más que nada Porque La otra persona No sabe Que es lo que Cómo se hace Lo que tengo que preparar Si no Sería fácil Derribar responsabilidades En este caso Pero Como no es fácil Eh Yo La verdad Quiero ver Que hay del otro lado De la A ver Yo me fui Cuando se spawneó La otra dungeon Y está el hijo de puta Y me tarjeteó Desde su casa Eh A ver No Esto va a pasar Varias veces ¿Me estás diciendo Que esto es normal? Ah Me gusta la música De este Minecraft Bastante potable Muy bonita Muy bonita La verdad Quiero vivir Quiero vivir En plena Juega con cosas A ver Yo quiero El banjo Wey Quiero El banjo No por nada Pero Una cosa Que me gusta Demasiado El Minecraft Quiero La más banjo Ese banjo Me va Ah Que está custodiando Mis Ven aquí Sí señor Sí señor Sí señor Sígame Sígame Venga 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 por aquí Las arpías Son territoriales Solo para conmigo ¿No? Venga señor Sí señor Cocatriz A ver si le puedo ganar En una carrera Una carrera Porque por ingenio No le voy a ganar Vale Lo voy a llevar Hasta los faunos Está pegando Otro lagazo Se va a generar Otra estructura De la puta madre Y voy a aparecer Muerto Llevan a ver Llevan a ver Es que lo estoy Presintiendo Hola Señor Mirá Dónde está el cabrón Y mirá El lagazo Importante El lagazo Muy importante El lagazo Y me sigue mirando Vale No llego a ver Qué bichos hay Ahí adentro Quiero por lo menos Poder pasar Por encima Del banjo Y Descolectarme Me sigue Me persigue Me persigue Los huevos Eso Vamos Por cierto Como slime Parece ser Que voy más rápido Saltando Así Como dato Curioso Es que Miren a la distancia Que me sigue ¿No? Así De risas De jajas Y me apura Es buena gente El señor Es Es una excelente Persona De esas Que ya no hay Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Si pasa Entre las matas Vamos Todavía Excelente Creo que hay Hay algo ahí abajo Pero ni me voy a parar A ver Se fue Toma Le gané A la muerte En forma de Gallo Tengo mi banjo Vale Tercer intento Para ver Que hay De ese lado Del Que hay Ahí atrás Tengo 11 bloques Que me sirven Hola Señorita Arpía ¿Todo bien? Vamos a despedir Desde la casa No hay problema Pero Yo quiero ver Que son los enemigos Hay una bruja En algún lado Y la puta Que me Si En efecto Es una bruja Vale Vale Vamos a ver Eh Que tenemos Señores El coca Los huevos Eh ¿Cómo? ¿Están abajo Los enemigos? ¿O cómo? Porque me dice Que se generaron Toma La papa Toma La papa No eran enemigos Eran cosas Que se quedaron Caídas En el suelo Increíble Eh Me estás diciendo Que se generan Estructuras Así In the world Ay que bonito Es el que me Sube esto En efecto Bueno Eh Tenemos Sabemos Castillo Obviamente Quiero casa Pero Estoy en el váter Tenemos casa nueva O sea No tendrían que estar Apareciendo personajes Aquí Llámame loco Y dame pan Pero Loco 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 Después voy a traer Las cosas Desde la otra casa No me No me jodas Bueno Ya sé Donde voy a vivir Un ratito Así que nada Chicos Espero que les haya gustado Este primer episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente Suscríbanse Denle like Fabs Y todas las cosas Que le tienen que hacer Un besazo Un saludo Hasta la próxima Chau 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 chau